Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya se acerca el primer aniversario luctuoso de nuestro gran divo de Juárez, Juan Gabriel. Y bueno, para eso hoy vamos a darle un tributo con un gran talento. ¿Cómo estás? Bienvenido, Juan Daniel. Carlos Daniel, por favor. Súper contento, muchas gracias. Por primera vez aquí en Los Ángeles. Estaremos en el House of Blues este fin de semana. Con mi gira Te Sigo Amando, homenaje a Juan Gabriel. Oye, me encanta porque el día de hoy precisamente es lo que nos vas a tocar. Correcto. Si estamos esta noche en el House of Blues, en Anaheim, y esta canción es Te Voy a Olvidar, que es parte del disco, como se llama el Tour, Te Sigo Amando Tour, que lógicamente es un disco y un tour, tributo al divo de Juárez, Juan Gabriel. Voy a estar en San Diego el domingo en el House of Blues y esta noche en el House of Blues de Anaheim. Pues te deseamos todo el éxito y vamos a escuchar tu melodiosa voz. Listo, antes de empezar quiero invitar a la gente a que vaya a mi página web carlosdanieves.net, carlosdanieves.net, donde pueden encontrar información para los conciertos este fin de semana. Claro que sí.